Hey what's up bros, I'm Jardine Good Welcome to the first episode of our new career mode with Bayer Leverkusen Bienvenidos al primer episodio de nuestro modo de carrera con el Bayer Leverkusen Aquí en Alemania Y bueno, un equipo interesante Que hay que ganar cosas con ellos Que tienen un buen equipo Y bueno Aquí vemos que estamos siendo presentados Ahí vemos La verdad bastante chida la animación esa So, ya Aquí vemos lo que dice un poco Y bueno Hay que ver aquí cosas de la directiva Lo que nos piden y eso A ver Bueno, aquí nos piden cosas Que firmemos dos jugadores de Norteamérica Intentaremos hacer eso Que ganemos la Copa La Supercopa No, digo la Europa League Que ganemos la La Copa de Alemania La DFB Pokal Que acabemos en Puestos de Champions So, ya bastante interesante Los que nos piden Pero bueno So, let's go ahead and check the squad Aquí está el equipo que tienen Y ahorita les voy a mostrar los cambios que voy a hacer So, ya Ok, bro So, this is a squad I built Um With Arias This is the right back Bender Taposa Sin Greven I don't know how to say his name Rodequi Aranguis Palacios Palacios Paulinho Sheik Diaby I and Bailey And what I'm seeing And what I'm seeing is that Look how much right backs we have We got One Two Three Four Five We have five right backs So, I still gotta figure out Who's gonna be starting Who's gonna be second option And yeah But I believe that Fusa Minza Is On loan So, yeah Free Pong I don't know if he's here permanent But yeah So, este es el equipo que hice Y bueno Ahorita les voy a decir cuáles posiciones necesitamos Pero bueno Aquí está un poco la banca Falta mejorar Pero también es un equipo Joven No tiene tantos jugadores Como se llama Asi De edad Grande So, ya Ahorita les voy a decir cuáles posiciones ocupamos Pero, yeah Ok bro So, these are some players that I shortlisted Um And Estos son jugadores que puse aquí en la lista Que posibles jugadores que podemos comprar André Lunin Nos hace falta un portero suplente Porque los que tenemos tienen poca media Y bueno Unai Simón Acevedo Benítez Farvind Zach Steffen Tyler Y bueno Y puse Acevedo Porque Puede ser un posible Jugador que compremos Para completar nuestro objetivo De De comprar Los jugadores de Norteamérica So, yeah Y aquí también Tyler Adams Que me parece una buena opción para De contención Ahí algo más defensivo Y bueno Mark Roca Sander Berg Douglas Luis Y Eric Gutiérrez También es una opción Porque no sé si voy a vender a Demir Bay Y bueno Aquí también nos hace falta Un delantero Porque no más tenemos dos Y nos hace falta uno más Tenemos a Grant Este jugador Lo Yo lo quiero usar Nunca lo he usado So, yeah Y Joe Linton Que Puff No No ha tenido La mejor No ha tenido un buen paso en Newcastle So, posiblemente lo podemos recuperar Y hacer Grande ¿No? Y aquí Neil Mupay También De Brighton And These are plays I put on the transfer list Estos son valores Que puse en la lista De transferibles Dragovich Julián Bob Glinter And Loeb Y estos Para préstamos So Ya Toca esperar Pero Una cosa No sé si Vender A Demir Bay Es que Tiene Boca media Y sus stats No son malas Pero Bueno Pero No está viejo Tiene 20 Oh 27 años Pero bueno So Yeah Bueno bros Alessandr Dragovich Ha sido vendido A la Real Sociedad Dragovich Has been sold So For 5.5 million To Real Sociedad So Yeah Julián Boca Glinter Has been sold To Olympique Marseille I think Yeah So We sold him For 9.5 But We received 7.5 million So Here Okay bros So Our first Player That we're gonna buy Um Um Fuck Okay bros So The player We're gonna go buy Is gonna be Tyler Adams El jugador Que vamos a ir a comprar Is el Tyler Adams Del RB Leipzig Y bueno Me parece una buena opción Lo único malo es que tiene Injury prone Que se lesiona mucho Que es el cristal Pero bueno Esperamos que no sea el caso Con nosotros Hay que ir a negociar Con el Leipzig Tenemos 70 millones Y bueno También nos va a ayudar A completar Un objetivo Que nos puso La directiva Y bueno Solo faltaría Fichar a alguien más Que sería No sé Eric Gutiérrez A lo mejor Pero bueno Hay que ir por Tyler Adams So Yeah El jugador El jugador El jugador Lo mismo Pero casi Cuesta Lo que cuesta Looney Looney Me parece buena opción Pero Aquí ir por Zac Steffen Además Tiene su cara hecha Entonces Le da un toquecito más Acevedo Sería buena No es tan mala opción Tampoco Que digamos Pero Aquí ir por Zac Steffen Y bueno Que negociar con Manchester City So Yeah Ok bro So Here we are Negotiating With Zac Steffen He He Said He wants To be sporadic So We'll accept That Three years And No release clause That we're going to offer 75 mil Let's hope he accepts A ver si acepta esta oferta Y la acepto Zac Steffen Nuevo fichaje Del Bayer Leverkusen So Nuestro segundo fichaje Y lo Compramos por 15 Puntos 5 millones Y bueno Nada mal So Yeah Ok bro Nos lleva esta oferta Por Karim De Mirvay Y bueno De PSG Nos ofrece 19 Millones Pero vamos a delegar esto Vamos a pedirles Aunque sea Unos 25 Punto 5 Y no venderlo Por menos de 22.5 No Parece un jugador Que No es malo Pero No se Como que Quiero buscar a alguien mas No Y bueno Si nos llegan ofertas Como por el Pues Intendremos sacar Lo mas que podamos Pero si tampoco Llegan ofertas No pasa nada So Ya Bueno El PSG Nos da 23.2 Millones La verdad Me parece una mala oferta Y Lo vamos a aceptar Y bueno Wendell Llega esta oferta Por el Se va a quedar esta temporada 27 años 76 de media Tampoco es Que digamos Que es la gran Es el gran lateral Pero Se queda Para la segunda opción No So Ya So Dermivay Might be leaving To go to PSG Also El PSG Es un equipo Mas Mejor que Leverkusen So Nos conviene A los dos Well It's official Dermivay Has been sold To PSG Um Dermivay Ha sido vendido Al PSG Por 23.2 Millones Y Nosotros Vamos a Recibir 19 La verdad Nada mal Pero bueno Y ahora Vamos a ir A buscar A un Mediocampista Pa que Lo reemplace So Ya Bueno Bros Creo que Vamos a ir Por Eric Eric Gutiérrez Ehm No pensaba Ir por el Pero Lo puse Aquí Por el Objetivo Que teníamos Pero al final Ya crejimos A los dos Estadounidenses Y bueno Eric Gutiérrez Si 25 años No es tan viejo Tampoco Ehm Pero 74 La media Si No es Muy alto La media La verdad Pero Pero Pienso que puede ser Una buena opción Para Suplente No Ehm Creo que Tienen tan poca media Porque las lesiones No lo han dejado Recuerden No ha podido jugar Mucho esta temporada Y bueno Y también Nos va a salir Más barato Porque también Tenemos que ir Por un delantero Que va a ser Grant Joddington O Moape Pero bueno Ya veremos Por quien vamos Pero por ahorita Hay que ir por Eric Gutiérrez Hay que ir a negociar Con el PSV So Yeah Let's go Ok So They want Mitchell Weiser Our right back And To be honest If They do accept This offer I wouldn't mind So A ver Bueno Aceptaron Y bueno Ya veremos Que pasa Si Oh Que paso aquí Si Mitchell Weiser Se Se acaba Yendo Pero bueno 26 años 75 y media Pero bueno Hay que Ir a negociar Con Guti So Yeah Let's go And negotiate With Eric Gutiérrez Let's go Ok bro So He wants rotation 3 years And we're gonna give him 20 mil Le vamos a dar esto Rotación 3 años 20 mil De sueldo A ver si acepta Oh Ok So Vamos a rechazar esto A ver si acepta Venga Venga Y acepta Eric Gutiérrez Nuevo jugador Del Bayer Leverkusen Ok bros And he has 4 star Weakfoot Which Grant Doesn't But Grant Is younger Than both Of these But I'm gonna go For Jolington So Let's go ahead And go Shimano Castle And He's Not that Expensive So So I'm Offer 10 Million 10 Millones A ver si aceptan Oh Getting a 7 Bender Los Bender Brothers Que están Que están aquí Pero No Vamos a darle 11 A ver si acepta eso Let's see if he wants 11 Oh Ok He does But We're gonna remove The release Clash And we're gonna Give him 12 Vamos a dar Dos Millones Y bueno Ok Aceptaron Ahora toca negociar Con Jolington Su concreto Y posiblemente Sea el último Fichaje Que hagamos And so Yeah Ok So El Quiere ser Rotacion Le vamos a dar Cuatro años No clase De la restrición Creo que Nueve mil En sueldos We're gonna Give him This is what We're gonna Offer him As a Contract And he Does Accept Jolington Is New Player Of Bayer Leverkusen So Ya tenemos Lo cuarto Fichaje Que es Jolington Y bueno La verdad Es que Nada mal So Yeah So Me parece Los fichajes Que hemos Hecho Han sido Muy bien So Si Entonces Cómo Se llama Bueno Posiblemente Jolington Sea el último Fichaje Que hagamos Para este Mercado Pero Quien sabe Llegando Enero Si hagamos Mas Pero bueno So So Yeah Jolington New Player Leverkusen All right Bro So We got The first We got Our first Game In the Bundesliga Tengo Tengo Primer Partido En la Bundesliga Eh Con Interherta De Berlín Un equipo Que también Era una opción Para este modo Carrera Aquí en Alemania Pero Bueno Al final Decidimos ir Por Leverkusen Y bueno Eh Este partido Es donde Comienza Todo Todo Porque Sé que Vamos a hacer Historia Con este Leverkusen No sé Cuántas temporadas Vamos a durar Posiblemente Cres Pero bueno So Yeah I'm very excited For this So let's go ahead And play Hay que ir a jugarlo Hay que ir por Esos tres puntos Let's go ahead And play Our first game That's how we can win So yeah Let's go Then Let's begin Let's go ahead Let's go ahead Let's go ahead Let's go ahead ¿Qué tal todos? Bienvenidos a la acción de Moussa Diaby. Moussa Diaby. Moussa Diaby. Me imagino que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Moussa Diaby. 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 Y bueno, drop a like and subscribe. And yeah, I'm out. Peace.